Este es un breve informativo de Noticias 12. La Asamblea Nacional cancela 14 personerías jurídicas de asociaciones y universidades privadas. La Organización Panamericana de la Salud asegura que la variante Omicron sería la variante dominante en Nicaragua. Diócesis de Gino Tega entregará documentación al Vaticano para proceso de beatificación de Fray Odorico. Defensa de Yader Parajón informa sobre juicio donde fue declarado culpable. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.